bueno ya y el vídeo este se iba a tratar de un día conmigo ustedes van ustedes iban a estar conmigo todo el día pero no se pudo por problemas ya he hecho un montón de eso pero entiéndanme así que ya ya el vídeo está grabado y agregado otros contenidos más espero que le guste y se rían conmigo o yo me re igual haciendo eso y bueno espero que les guste como están este youtube les traigo un nuevo vídeo para que tengamos en el canal hoy hoy el vídeo va a ser diferente totalmente diferente porque como ven en el título un día conmigo y ustedes van a estar conmigo todo el día y ahorita me voy a levantar porque ya amaneció no se ve pero amaneció ya ya está listo para ir al baño porque me voy a bañar ahí está mi toalla y está copado bueno aquí no voy a enseñar donde grabó ahí está mi letrerito y aquí está es mi mejor amiga aquí está mi lucecita y el aparato donde pongo la cámara mayormente así se vería para grabar mis vídeos así un tipo un tipo así un tipo así y ahí se ve mi estúpida cara ya pasó media hora y todavía no han salido del baño 6 y media al fin al fin vamos a entrar al baño por fin después de una hora jaja y ya ya acabamos ya de cambiarlo vamos a ir al colegio no se ve ni mierda la puta ya apagar el foco para que no se gaste la luz del día jaja y no se ve nada soy un negro soy Lope jaja ya estamos de ir al colegio y allá como ven la bandera cruceña de Santa Cruz mayormente gente solemos salir a la a las 7 de mi casa no ve no ve no ve si y vamos tarde porque son las 7 y cuarto ya llegamos ya llegamos al colegio estoy en mi curso el profesor no hay la UNI ni nada así que estás ahí jajajaja jajaja jajaja saludos pues es para youtube me deje pintar Cecilia me deje tomar tu cara pintame por nada más gracias chau estas bombas mira esta la ciudad esta la lluvia señora no mica donde esta la señora ven de con tu corazón saluda LUTO después de... después de estar perdido ya estamos aqui o si esta LUTO no esta LUTO amigo saluda Vídeo en el canal de Kike Medinas Estamos a punto de grabar el video de Looptop Saluda Gente Y lo esperarán ¿Qué día se va a subir? Entre esta semana y la próxima En su canal de Looptop Por aquí abajo en la descripción Va a estar para que lo vean Y lo vean y se suscriban Por si acaso usa bots ¿Qué tal gente hermosa de Youtube? ¿Cómo están? Deja a pedirle a nuestra ansiedad Uno, dos, tres, dos Lo dije aquí, lo dije aquí Le toca Cerra el ojo Así como le dicen No, va ¿Qué pasa? A ver, a ver que le toca Un respiro pico Dile a tu ex No, dile a tu ex que le extraña Oh my God A ver cuál de todas Estamos aquí ya Este Aquí está Solo Esta parte se va a censurar porque Por respeto No, por virus Oh my God Le vamos a escribir No vean Va a estar censurrado también Los mensajes antiguos Y ya Vamos a escribirle Me vale, verga Te extraño Y quiero que volvamos a estar juntos Ya Y Y quiero Que volvamos A Estar Juntos Juntos Y corazoncitos Y cuando lo lea Y la respuesta Vamos a grabarla Así que vamos con el video Uno Dos Tres Tres Juntos Dos Tres Uno Juntos Uno Dos Tres Tres Juntos Uno Dos Tres Tres Juntos Juntos Y carajo Ya Oh Juntos Qué belleza Juntos Hacer un licuado De cualquier cosa que vea Aquí está Yo sacando Ahí está Y ahí está Y mira Tienes que hacer un licuado En la cocina Y me asumo Y díselo más De cualquier cosa que pille Así sea toddy Huevo Carnarro Tienes que hacerlo La realidad Para hacer lo más interesante Licuado asqueroso Ya Vamos a la cocina Ya Lleguendo a los ingredientes Que van a ser Leche Toddy Ketchup Mayonesa Qué rico Bowers Lo que te falta Bien Y ya Vamos a empezar a echar las cosas De poquito No es chido De poquito Vamos a empezar a echar La chela La chela El Ketchup La señora Mierda Mierda Fue el dolor de estómago Y la mayonesa Y vale Un poco El saborcito Estoy Aquí está Ya no girente Falta el pancito Para que no quede Astro Pero como le dijo Mi amigo Y falta Lo esencial El Bowers Oh Perdón amigo Así son Las reglas Lo que tiene Los ingredientes Que vieron Tenía Leche Ketchup Mayonesa Toddy Huevo Y ya Un poco Un poco No te pasé Un jugo normal Un jugo normal Se ve Y Ya saben Si no subo el video Es por culpa de Kika Ya Así que Vamos a tomarlo Ya 3 2 1 Ya 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 Después de ese reto De lo que hizo Este de acá Ya Ahora le toca a mí 1 2 3 2 Ah Seguido Un ojito Cierra el ojo Cierra el ojo Que puto Cierra el ojo No lo hay guardado Uy Uy Lo sacamos Lo sacamos Oye Esto no estaba ahí Hacer un licuado De 3 huevos Crudos Con leche Ya No video No No Vamos 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 Pero tú no Mierda Ya gente Como Como perdió Así que vamos a sacar 3 huevitos 1 2 3 Vamos a ponerlo acá Para tener que ver Que hacer el estrago No vale Vomitarlo Uy Y por último ¿Cuánto está el huevito? Ups Y por último El ingrediente Que da el toque Leche Eso no estaba ahí Ups Ya Todo esto Miren Pero que proteína Che Mierda Uy Uy Ey Lo que te vas a comer ¿Verdad? Ay Ay ¿Por qué? No No ¿Por quién? ¿Por quién lo hago? Por Bianca Por el camarógrafo Ya 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 Ay 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 No Ni siquiera No Ni siquiera No Ni siquiera No 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 Para que digan Para que digan Este es justo Como este fue más asqueroso Ya Voy a tomar No No Wee Manas Ok Ok Grabe Twerk Twerk Que da Te No sé, miren Vamos a abrir el whatsapp Vamos a censurar los otros Y vamos a abrir, y vamos a ver, ¿qué dice? Mierda Que saiga Aquí, aquí, graba el twerk O relógio Marcas 11 Y ellas ven me visitar Y tumba la catumbi Y tumba Bueno, ya, gracias por ver el video No olviden suscribirse Darle like si te gustó Y la segunda y la primera parte Va a estar en el canal de Looptop Así que aquí en la descripción va a estar Para que lo vean Nos vemos en el siguiente video Chau Aleluya 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 Aleluya